Música Sí, aquí le pegamos todos los días, pero pues no es de todos. O sea, ellos vienen cada ocho días, cada mes, así. O sea, no es todos los días. No. Pero así cuando venimos, hay veces duramos ocho o veinte días recamellando así, pero todos los días. Partimos, se hace como un contrato y ahí partimos todos. Ah, como una cuadrilla, mejor dicho. Ajá, sí, aquí. Nosotros tenemos la cuadrilla en nosotros. ¿Y cuántos años llevan haciendo esto? Usted, por lo menos. Cinco años. ¿Cinco años dándole? Sí, sí. Sí. Estos manes llevan más. Ahí levanten hacia arriba, hacia arriba y ahí se abre para allá. Ahí arriba. Eso, ahí se abre para allá. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No hay ruedas. ¡Muy dos! 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 Ocho somos. ¿Y siempre trabajan los mismos ocho? ¡Sí, siempre trabajamos! Hay veces traemos más gente, pero no aguanta. Trabajan dos días, tres días y se van y uno vuelve. de esta que descargamos aquí nos viene tocando casi por ahí unos 180 180 para cada uno para cada uno y esto pues mire ya vamos a acabar mañana ya acabamos por ahí a las 10 si no por lo que por lo que está calienta mucho entonces uno con bostas de unas calores ya no puede más pues unos y camisa también a su solazo uno se ahoga mucho con los buzos claro que traen la coquita porque para uno venir acá y desayunar 10.000 y almorzar 10.000 son 20.000 entonces ahí va quedando el trabajo de uno no nunca hemos sacado ni hemos puesto todos de acuerdo para sacar un seguro o algo no quiere que se golpeó se machó un dedo le toca irse mire no aquí es la verdad la verdad que es así el que se golpeó nada saque el bolsillo vaya a descanse y 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